¿Cómo conocí a mi novio? Así es. Todo comenzó con un sonido como ese. El de un mensaje. Él vivía en Argentina y yo en México. Nos separaban exactamente 6,618 kilómetros. Platicamos durante algún tiempo hasta que por fin llegó el día en el que nos conocimos en persona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.